Bueno, a todos, soy Vicencio y os traigo un vídeo, chavales, con un arma que la gente la conoce como el arma láser de Black Ops 3 Pero es que resulta que esta misma tarde han metido un parche en la cual aumentaban aún más la precisión de este arma O sea, es que no se mueve absolutamente nada, vais a flipar con el gameplay porque es que es una auténtica pasada O sea, donde pones la mira van las balas, es automático, o sea, es que es impresionante Así que nada, simplemente os dejo con la partidita para que... para que... la disfrutéis Normalmente suelo meter el live y luego lo he dicho, lo he cortado y tal Si se queda muy corto, meteré otra partida porque tengo dos, pero si no, solo veréis una, ¿vale? No sé aún exactamente porque estoy grabando la intro del vídeo, una vez he jugado ya la partida, por así decirlo, he grabado mejor dicho Pero es que el arma... o sea, os traigo el vídeo simplemente porque la finalidad es que veáis que no se mueve absolutamente nada Es una auténtica pasada, así que nada, simplemente os dejo con el live y nada más, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Vale, chavales, vamos allá, mapa de infección y como habéis visto ahora mismo, ICR, ¿vale? O sea, la ICR acaban de meter el patch ahora mismo y le acaban de aumentar aún más la precisión Sí, la puta precisión, o sea, este arma como... imaginaos que os meten una intro Pero este arma pues la conoce la gente como el arma láser, ¿no? de Black Ops 3 Pues es que ahora no se mueve nada, tío, es una auténtica sobrada Y no sé por qué hacen esto, la verdad, pero bueno, simplemente vamos a disfrutar del arma y vamos a ver cómo no se mueve absolutamente nada Una cabecita más rica Si entramos a esta casa y matamos a estos de aquí, está aquí mi mina trampa de antes La verdad es que, cuidado con este y está el otro ahí, cuidado Perfecto, tío, me acaba de matar Me acaba de matar un hombre que no da balas, o sea, estoy flipando Madre mía, chavala, que te acabo de liar Que te acabo de liar, pollito Vale Eh, faltan 300 puntitos para la racha Con esto yo creo que podemos enlazar bastante Vale A ver si hay más por aquí por su respawn Sería la fucking clave, uno aquí y otro aquí Vale, perfecto Vamos a tirar el lavao, es que antes tienen dos puntos para el espectro La concentración es la clave en duelo por equipos, eh Me parece la puta clave, tío, de verdad lo digo, o sea Me parece una auténtica sobradita Con aquel y... joder, es que no se mueve nada Es que me parece una pasada, tío Me parece una auténtica pasada O sea, están detrás, vamos a ir a por ellos Me parece una auténtica pasada de arma, tío Ahora mismo, eh, o sea, después de este Uf, uf, uf Después de este parche, me parece una auténtica sobrada Vaya gallo me ha salido ahí, por cierto Tenemos el espectro, vamos a ver si Hay alguien más y nos podemos sacar el Vsat ya Antes de... cuidado con este tío Vale, perfecto Madre mía, chaval, el otro, que no, ni lo había visto Vale, eh, tenemos Vsat Madre mía, el espectro que se me va aquí a cuenca Y nada, simplemente vamos a seguir aumentando la rachita Me detecta dos ahora mismo El puto Vsat, tío Estoy flipando, eh Me detecta dos personas Cuidado con este también del respawn Vamos a ir a por él Cuidado Uf, todas las balas que acabo de fallar aquí Aún así lo he matado Qué suerte acabo de tener Qué puta suerte acabo de tener Vamos a ir Por ellos Me detecte solo dos personas Ah, que son dos, claro, evidentemente No me voy a detectar dos personas si son dos Eh, nada, chicos Esta partida está... Es que esta partida no va a matar al peña Uf, quería matar a este Nada, vamos a buscar otra partida Y ahora nos vemos, tío Porque yo estoy flipando Vamos allá, chavales Mapita de Stronghold Y ahora sí que sí Vamos a ver si podemos durar toda la partida aquí Y no se van como antes Porque vamos, si no ya flipo Yo hago con... Joder Joder, qué sobrada, tío Qué sobrada Es que no se mueve absolutamente nada, tío Es una auténtica maravilla este arma, eh Es una auténtica pasada, tío Ahora mismo Como la han dejado, tío No se mueve... De hecho, me parece una burrada Que no se mueva nada, tío O sea, me parece, no sé, bestial Sí que es cierto que le falta un pelín de daño, yo diría Pero... Tampoco... Uf, madre mía Cómo acaba de dejar este hombre Tampoco creo que sea Vamos a dejar la mina por ahí Me estoy acostumbrado a llevar minas trampas y... No es muy recomendable No puede ser Antes lo digo Antes se la comen Digo, no es muy recomendable Porque luego el karma actúa, ¿no? Y luego el karma, pues, tiene cositas que están ahí Cuidado Con este hombre Vale, perfecto Tenemos el UAV Vamos a tirarlo A ver por dónde se mueve esta peñita A ver si sale este hombre de aquí Sal Vale, está un poco más para adelante Y si conseguimos pillarlos por aquí Porque me acabo de tirar la concentración más mala Que se ha visto jamás Uf, madre mía Menos mal que me lleve uno con la concentración Porque si no estaría flipando Nos quedan 200 puntos para el espectro Y vamos a ver si podemos La concentración ya se acaba Me cago en todo Ha sido la peor concentración Que podréis haber visto jamás, tío A ver si vienen por aquí Porque están en este respawn A ver si viene alguien por aquí Vamos a ir a por el de... Uf, el de atrás ya lo han matado, tío Vamos a tirar la casa Vamos Vamos Aquí abajo no hay nadie Y este tío Madre mía, mi compañero acaba de pasar de este hombre Pero mirad mi mapa, chico Para algo te sirve Uf, este tío está tocado Sal, sal, sal Vale, perfecto Nos quedan 20 puntos para el espectro 20 fucking puntos para el espectro Y a ver si conseguimos que venga alguien Cuidado que viene este tío Viene, no viene Viene, no viene Vale, no viene No viene Vamos a ir a por él Me cago en todo Que ni asistencia me he llevado, tío Ni asistencia me he llevado Vamos a dejar eso por ahí A ver si... Joder, que me faltan 20 puntos Ya verás tú Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás No Me cago en todo, tío Esto es el puto karma, tío Esto es el puto karma Esto es por llevar la mina a trampa, tío Me cago en la puta, tío De verdad Qué rabia, macho He muerto Es que me la suda Ya voy a ir a saco, tío Voy a ir a saco Porque si no No me voy a sacar la racha Y no me gusta Me cago en este tío Le falta un pelín de daño al arma, eh Pero es que sí que es cierto Que no sé O sea, seguro que renta, eh El poquito daño que le falta Con lo poco que se mueve Es una auténtica pasada Me viene totalmente a saco Ya me la suda todo, tío Vale, tú, fuera Es que me da igual, tío Yo también, vale A chuparla Puto chuparla Cuidado que venga este Con la concentración activada Madre mía, chaval La doble esta Vale, me acaban de dejar más rojo que nada A ver si con el UAV Me he hecho a puntitos Vamos a dejar eso por aquí Y vamos a bajar por aquí debajo Cuidado Vale, a ese tío no le quiero disparar Porque si le disparo Vale, perfecto No es que hay 180 puntos Toda vez para el espectro La clave es ir a saco, tío O sea, la clave es ir a saco Y ya está Vas a saco, si mueres, mueres Pero no podemos jugar Es que juego muy cagado Cuando me falta poco para la chamucha De hecho, sobre todo cuando estoy grabando Cuando estoy grabando Sé que noto un montón eso Si no estoy grabando Realmente me da igual Pero Si no estoy grabando, tío Me da bastante rabia Morir, evidentemente Y Y me matan, tío Por jugar tan cagado Nos quedan 60 puntos para el espectro Aquí estoy hablando yo De cagadas y ¿Qué hago en aquel? Joder, es que no se mueve nada, tío Vale Tenemos el espectro Vamos a tirarlo Me No puedo tener tan mala suerte, tío Es que no puede ser Es que me dan ganas de llorar, chavales De verdad No puedo tener tan mala suerte, tío Es absurdo No es mal que la finalidad de este vídeo Es enseñaros cómo funciona el arma Estáis viendo que funciona muy bien Demasiado bien, diría yo No sé qué han hecho exactamente con este arma Madre mía Ya tiro en la mochita Que te acabas de llevar, crack Hasta nos están tirando esto Vamos a ir a por él A ver si está Detrás del camión Este ¡Ah! Se ha quedado una bala Y esta me la acaba de quitar mi espectro El robabajas Que aguento Es que digo Lactron, sentación por aquí Hay un montón de peña por aquí, eh A ver si para acabar la partida Podemos Matar al último ¡Vamos! ¡Quiero mi kill! ¡Quiero mi kill! ¡Quiero mi kill! ¡Quiero mi kill! ¡No! Aquí detrás está ¡No! Pues nada, espero que os haya gustado O sea, de verdad Este arma va genial O sea, esto es simplemente para que la probéis Porque va genial No sé que han hecho exactamente ¿Por qué se les ha ido tanto la olla? Pero nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!